En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Precisamente el tema que hemos tenido con las enseñanzas de Jesús en la ladera de la montaña frente al mar de Galilea, que ya llevamos gran parte del año con algunas excepciones, los últimos dos domingos no lo hemos tocado, pero hoy continúo. El último tema, ¿se acuerdan cuál fue? No, el último tema del sermón, del mal llamado sermón del monte. ¿Cuál fue? El último tema. A ver, a ver, aquí, aquí, aquí. ¿Aquí quién? Nadie. ¿Allá quién? ¿Aquí quién? No, ¿cuál silencio de Adán? Eso es para hombres de valor. ¿Aquí cuál? Sal. Vosotros sois la sal de la tierra. Leímos sal y luz y hicimos énfasis en la sal. Hoy vamos a hacer énfasis en la siguiente. Entonces, el tema fue, el último que tuvimos, vosotros o ustedes, como dice la nueva versión internacional, ustedes son la sal de la tierra y hoy ustedes son la luz del mundo. Entonces, recordando ese tema especial, Mateo 5, 14 al 16, el tema, el mensaje central de hoy, el texto central. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón o, como dice Lucas, meterla debajo de la cama. Por el contrario, se pone en la repisa encima, en lo alto, para que alumbre a todos los que están en casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes. Y al final, ¿qué pasa al final? Alaben al Padre que está en los cielos o glorifiquen a nuestro Dios que está en los cielos. Rápidamente, recordando lo que hablamos de, o lo que hemos hablado de las enseñanzas de Jesús en la ladera de la montaña, frente al mar de Galilea. Inicialmente empezamos este año con las bienaventuranzas o las dichas o felicidades de las personas. Recuerden que son ocho, ¿se acuerdan cuáles son? La primera, bienaventurados, felices o dichosos, los pobres de espíritu. Segundo, bienaventurados los que lloran. Tercero, bienaventurados los mansos y humildes de corazón, como Jesús lo dijo más tarde. Cuarto, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de vivir para agradar a Dios. Quinto, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados, ¿cuál fue la otra? Los de limpio o los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. La séptima, bienaventurados los pacificadores, los que construyen puentes de paz. Y la octava, bienaventurados los que son perseguidos por causa de vivir para agradar a Dios y para bendecir a tierra. Entonces esos son los ocho principios que establecen lo que es un cristiano. Si un cristiano no encarna esos ocho principios en su vida, tiene que seguir hasta que los encarne en su vida. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. No es una enseñanza para tenerla en la mente, sino para encarnarla en la vida. Y eso nos hace pensar que nos va transformando a la imagen de Jesús. Cada paso de eso es para hacernos como Cristo. Y luego sigue el resto, pero son los fundamentos esenciales para esa situación. Una vez que eso acontece, Jesús hace dos grandes declaraciones para esas personas. Primero, son la sal de la tierra. Segundo, son la luz del mundo. Solamente esas personas, como dijimos hace ocho días, solamente vosotros, o hace veinte días, solamente vosotros y solo vosotros, o solamente ustedes y solo ustedes son la luz del mundo. Segundo, en los tiempos de Jesús había, permítanme imaginarme esto. Jesús miró en el entorno que vivía y vio muchos líderes religiosos. Pero dijo al mirar a los líderes religiosos, eso no son la luz del mundo. Luego después vio a muchos líderes en la filosofía. Vio a los filósofos que venían del trasfondo griego, que era la cultura grieco-romana en la que él vivía. Y cuando miró a los filósofos con todos sus conocimientos y ideas que tenían, maravillosas, los miró y dijo, ustedes no son la luz del mundo. Luego miró a los poderosos, los que tenían el poder militar, los romanos, conquistando nación tras nación, pueblo tras pueblo. Y al ver a los poderosos, los miró detenidamente y dijo, ustedes no son la luz del mundo. Luego miró a los hedonistas, los que se amaban a sí mismos, los que vivían para sí mismos. Y dijo, ustedes no son la luz del mundo. Y vio a sus discípulos y dijo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. No escogió a los filósofos, no escogió a los líderes religiosos, no escogió a los poderosos, no escogió a los hedonistas, escogió a los redimidos por la sangre de Jesucristo. Y le dijo, ustedes son la luz del mundo. Dile a su hermano, yo soy redimido por la sangre de Jesucristo. Y yo soy. Esta es una declaración de lo que somos, no de lo que debemos hacer. En la canción que cantamos antes, el origen, la parte de origen de la canción dice, enciende una luz. Y cuando yo vi la palabra, dije, no, no. Nosotros no tenemos que encender ninguna luz. Nosotros ya somos la luz. Entonces, por eso cambiamos y dijimos, se enciende. O mejor, se ha encendido. No podemos cantar con esas palabras porque no dan el ritmo. Pero, se enciende, ya se encendió una luz. No se va a encender. Dios no te llama a ti para que encienda una luz. Si eres de Cristo, ya eres la luz del mundo. Es una declaración de lo que somos, no de lo que hacemos. Primero, todo lo que hacemos está basado en lo que somos. Si no somos, entonces no podremos hacer absolutamente nada. Hablando del primer aspecto, ustedes son la sal de la tierra. Encontré esta imagen, me pareció interesante. Es el mundo, y aquí hay una vasija, y la vasija está llena de sal. ¿Y qué se está haciendo con la sal? Virtiéndola en la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. La sal no es para mantenerla en el recipiente. ¿De qué sirve la sal en el salero? ¿Cuándo es buena la sal? Cuando se vierte en los alimentos, cuando se vierte sobre la carne, para que no se corrompa. Entonces, la sal en el salero no sirve. Todos nosotros, hermanos, somos sal. Todos los redimidos por la sangre de Jesucristo somos sal. Los demás nos ven como sal. Pero la pregunta es, ¿qué clase de sal? ¿Sal pura o sal insípida? Jesús dijo claramente, si la sal se vuelve insípida, ¿para qué sirve? No es que la sal no había sido, no era sal. Era sal, pero por algunas circunstancias se volvió insípida. Y ya no tenía los elementos necesarios para detener la corrupción, ni para manifestar la pureza, ni para dar sabor. Porque había perdido su calidad. Cuando un cristiano no vive la calidad de Cristo, sigue siendo sal, pero insípida. ¿Me comunico? No sé cuántos de ustedes son sal insípida. Anhelo que nadie. Y si hemos sido sal insípida, permite el Señor que vuelva a recrearnos. Para que seamos sal legítima, sal pura, sal transparente, sal cristalina, sal que preserve, sal que dé sabor. Porque somos, o sal insípida, o sal pura, pero somos sal. ¿Para qué sirve la sal pura? Para prevenir la corrupción. ¿Para qué sirve la sal insípida? Para ser pisoteada. Para ser botada, echada. No sirve la sal insípida. ¿Para qué? Hace estorbo la sal insípida. Un cristiano que no vive comprometido con Jesucristo. Perdone la expresión muy dura, muy dura. Hace estorbo. Es tibio. Recuerda que Jesús usa otras expresiones en Apocalipsis. Por cuanto no eres ni frío, ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. No sirve para nada. Somos sal. Pero ¿qué clase de sal? ¿Sal insípida o sal pura? Dígale a su hermano que está a su lado qué clase de sal es. ¿Se cree usted que es usted? Es un buen desafío. Pero estamos aquí delante del Señor para que el Señor vuelva. Si somos sal insípida o si nos estamos volviendo insípidos, podamos recobrar el sabor para poder prevenir la corrupción. Será parte del tema del mes de junio con el doctor Milton Acosta. La universidad. Será parte. Pero además de eso, Jesús hace otra declaración. No nos manda a ser luz de la tierra, sino que declara lo que somos. Somos luz. Díganos a su hermano, yo soy luz del mundo. Dígaselo, yo soy luz del mundo. Dígaselo allá a mis hermanos. Díganos a su hermano, dígale, yo soy luz del mundo. Los que están arriba, dígale, yo soy luz del mundo. Pero otra vez la pregunta es la misma. ¿Sal encima de la repisa para alumbrar o sal debajo de la cama para esconderla? Luz. Luz debajo de la cama para esconderla o luz que alumbra a todos. Jesús nos puso las comparaciones. Sal sí, pero qué clase de sal. Lucy, pero dónde está la luz? ¿Está escondida o alumbra? Qué reto, hermanos. Ser cristiano no es un juego a la religión. Ser cristiano es un compromiso total con Jesucristo. ¿Me ayudas? Mira a su hermano y dígale, ser cristiano es un compromiso total con Jesucristo. gracias a Dios que nos da la oportunidad de examinar nuestras vidas y en esta mañana es un momento muy especial para examinarla. la luz, la lámpara en los tiempos de Jesús tenía tres aspectos muy importantes. era la vasija de barro y en esa vasija de barro había un cavidad, esa vasija, un hueco, dijéramos, y ahí había algo especial y para que aprendiera la luz había otra cosa. Tres cosas tenía la vasija, el aceite y la mecha. Si no están los tres no había luz. Yo encontré una imagen en internet que me pareció oportuno traer esta mañana. Ahí está el Señor. Esta mano se me antoja decir la del Señor que nos tiene en su mano y aquí está la vasija la vasija de barro. ¿Quién es la vasija de barro? Yo soy la vasija de barro. Pero esa vasija de barro dentro hay un contenido. Es aceite. ¿Quién es el aceite? El Espíritu Santo. Somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo. El aceite en nuestra vida debe de estar llena de aceite. Aceite. Sin aceite la lámpara en ese tiempo no era en la paz eléctrica no se encendió ni un interruptor. Todas las lámparas eran así. Más grandes o más pequeñas pero esa era la forma. El aceite es el Espíritu Santo. Y luego dice o hemos hablado de la mecha. La mecha que llega acá donde se enciende la luz. La mecha ¿qué es? Se me antoja pensar que es la palabra de Dios es la palabra. La palabra es la mecha que está en nuestra vida a la cual el Espíritu Santo opera para traernos las tres cosas que necesitan. La vasija, el aceite y el barro. Cuando eso está listo el Señor nos llama y enciende la luz. En mi vida el Señor encendió esa luz hace cerca de 56 años y a veces se quiere apagar. He tenido que luchar para que no se apague. ¿Cuánto hace que se encendió la luz en tu vida? ¿Cuánto hace? Díganle a su hermano que está a su lado cuánto hace que se encendió la luz en tu vida. Conmigo hace 56 años, va a ser 56 años. Es decir, cuando tuve el encuentro con Jesús le entregué mi vida a Jesucristo y Él encendió mi vida con su luz y me dijo desde este momento eres luz del mundo. ¿Cuántos tienen 5 años que la luz se encendió? Levante la mano. ¿Cuántos tienen 10 años que la luz se encendió? ¿Cuántos tienen 20 años? Magnífico. ¿Cuántos tienen 30 años que la luz está encendida? ¿Cuántos tienen 40 años que se encendió la luz? ¿Cuántos tienen 50 años? Bueno, yo tengo 56. Se encendió la luz. ¿Cuántos tienen un año de que la luz se encendió? Levante la mano lo que tiene uno. Aquí hay muchos que no levantan ni la una ni la otra. No sé si que están diciendo es que todavía no soy luz, pastor. Eso es distinto. Si reconoce que no es luz, eso es diferente. Pero el día que tú te encontraste con Jesús, Él te perdonó tus pecados, te lavó con su sangre, puso su espíritu dentro de ti, puso la palabra en tu vida y encendió la luz. Desde ese momento somos luz del mundo. Amén. Mira a su hermano y dígale, yo soy luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Qué hermosa figura, hermanos, entendamos esta verdad. está escrito en la palabra del Señor. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Cómo es posible que Él sea la luz? Él no dijo, yo soy una luz. Dijo, yo soy la luz del mundo. Eso está en Juan 8, 12, si no me equivoco. Yo soy la luz del mundo. Pero luego le dice a Jesús a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. ¿Quién es? ¿Jesús o ellos? Buena pregunta, ¿no? ¿Sabe qué pasó? Cuando yo le abrí mi corazón a Jesucristo, la luz del mundo que Jesús vino a vivir en mi vida. Jesucristo vive en mí y como Cristo vive en mí, yo reflejo en mi vida y mis acciones a Jesús. En otras palabras, la luz con la cual brillas no es luz propia, no es luz tuya, es Cristo brillando en tu vida para disipar las tinieblas. Amén. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mira, su hermano, dígale, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vive, vive. No soy miembro de una comunidad religiosa, mucho más que eso. Soy un instrumento en el cual Jesús vino a vivir en la tierra. Aleluya. ¿Sabes? Por eso alumbré. Y hermanos, déjeme decirle, el diablo sí ha querido apagar esa luz, pero no ha podido, porque la luz que Cristo encendió, el diablo luchará a apagarla, luchará por apagarla. A menos que usted se lo permita al diablo, el diablo no podrá apagar la luz, la luz que hay en ti brillará para siempre. Brillará, brillará la luz. Brillará. Puede ser que a veces baja la intensidad de la luz por algún mugre que se mete, alguna impureza que se mete y se baja la calidad de luz. Yo no sé que tanta luz está brillando en ti. Si siente que tu luz está disminuyendo, es el momento de limpiar la vida para que la mecha siga ardiendo y el Señor se ha glorificado. ¿Me comunico, hermanos? Es un mensaje de muchas figuras, pero con mucha verdad y Dios quiere que la luz que hay en ti sea reavivada. Dígale a su hermano, estoy sintiendo que mi luz se va apagando, pero dígale a la vez, yo quiero que la luz sea reavivada y ore al Señor ahí donde está, dígale Señor, di tú mismo, dígale al Señor, Señor, aviva la luz que está en mí, reaviva la luz que está en mí, no la dejes apagar Señor. Jesús dijo otra figura en otra manera, hablando a la iglesia en Éfeso, le dijo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es otra forma de hablar. Si no te arrepientes y no te das cuenta de dónde has caído y vuelves a caminar conmigo, se quitará el candelero de su lugar y se apagará la luz que hay en ti. Vuélvete a mí, dice el Señor, para que la luz vuelva a avivarse, aleluya. Yo pido al Señor que en todos mis hermanos la luz se reavive, amén. Señor, bendigo esta comunidad, bendigo a este hijo tuyo, Señor mío. Hay muchos que piensan que por ver por internet del mensaje es suficiente, Señor. No necesitamos la comunidad hermano, necesitamos leños que se unan a otros leños para que mantengan el fuego. Los leños separados se apagan. Permite que nadie piense aquí que pueda vivir la vida cristiana solo. Señor, la vida cristiana la vivimos en comunidad y nos ayudaremos el uno al otro. nos motivaremos el uno al otro y tu nombre glorificado. Viene a mi mente ahora otra figura. En el libro de Levíticos capítulo 6 o capítulo 8 creo, no recuerdo, 6 o 8, no importa, lo van a encontrar. Es la ley del holocausto. El holocausto ha de arder día y noche, no se apagará. todo el tiempo tendrá que arder el holocausto. Creo que es capítulo 6 verso 8. Tiene que arder todo el tiempo la luz que está prendida. Pero resulta que el fuego con que se encendía el altar y se consumía el holocausto era con leña. Pero la leña se consumía natural. Entonces, ¿qué tenía que hacer el levita o el sacerdote? Todos los días, muy temprano por la mañana, todos los días tenía que sacar la ceniza. Yo no sé los que se acuerdan, yo me acuerdo todavía años atrás, años atrás, mamá cocinaba con carbón, con leña. Y había que sacar la ceniza porque si se fijaba la ceniza, la ceniza se apagaba en el fuego. Todos los días había que limpiar la estufa o el fogón o el horno. Había que limpiarlo todos los días. Había que limpiarlo y no solo limpiarlo, traer nueva leña todos los días. Limpiar el altar y poner nueva leña. Tenía que hacerlo todos los días porque si eso no acontecía llegaría el momento en que se extinguiría el fuego. Hermanos, hay cenizas en nuestra vida que se van acumulando en nuestra vida. Se van acumulando y esas cenizas van a apagar el fuego. La ceniza del resentimiento, la ceniza de la amargura, la ceniza del enojo, la ceniza del disgusto, la ceniza de la inconformidad. Yo no sé qué clase de ceniza, pero ceniza de cosas que a Dios no le agradan. Sácalas de tu vida y mete nueva leña todos los días. Aleluya. Para que el fuego nunca se apague. Aleluya. Esta iglesia va a mantener el fuego encendido por la eternidad. Amén. Díganle a su hermano, yo mantendré el fuego encendido por la eternidad. Por la eternidad. Lo mantendré. Otra figura que me viene a la mente en este momento, gracias Espíritu Santo, otra figura que me viene a la mente es que en el lugar santísimo había algo muy especial. Había un candelero de oro y ese candelero tenía que poner aceite todos los días y el sacerdote tenía que velar para que nunca se apagaran las siete llamas encendidas que estaban en el candelero. El candelero debía de arder siempre, siempre. Dios nos llamó para brillar siempre. Dios nos llamó para que el fuego suyo arde en nosotros siempre. No permitas que el fuego se extinga. No permitas que el fuego se apague. No dejes nada que impida que brille, que brille porque somos la luz del mundo. ¿De qué sirve una luz que se extingue? ¿De qué sirve una luz que se oculta? No sirve para nada. Pero Dios quiere que esta iglesia brille. Amén. Dios quiere que usted brille, que tú brilles. Mira a su hermano y dice, Dios quiere que yo brille siempre, siempre. Que mi altar esté encendido, que mi altar esté encendido por su gracia, por su amor. Nadie tiene luz propia. Recuerden que es linda andar por las noches cuando la luz del sol en el campo es mucho más hermoso que en la ciudad. En las ciudades uno pierde la belleza de tantas cosas bellas de la naturaleza. Pero andar en el campo bajo una noche llena de estrellas y bajo la luz de una luna radiante, qué hermoso es andar bajo la luz de la luna. Linda. Pero ¿sabes una cosa? Reafirmando lo que dije antes, la luna no tiene luz propia. ¿Cuál es la luz de la luna? La del sol. El sol brilla. en la luna y entonces la luna da el resplendor. Otra vez la misma figura cuando Cristo está en nosotros reflejamos no la luz nuestra sino la luz del Señor. Dígalo a su hermano hay que reflejar la luz de Cristo. El rostro del Señor hay que reflejarlo. Él es la luz del mundo. Él es. Por eso nosotros somos también la luz del mundo porque reflejamos su luz. En ese pasaje que hemos leído tenemos que hacernos una pregunta ¿en qué lugares debe brillar la luz? Yo voy a mencionar cuatro lugares en que debe brillar la luz. El primer lugar donde debe brillar la luz es en el hogar. que alumbre a todos los que están en casa. En casa. Que hermosa palabra. Alumbre a todos los que están en casa. Y dice que la luz que brilla en la casa es la que se manifiesta por buenas obras para que por vuestras buenas obras la luz brille y glorifiquen a Dios que están los cielos. La manera de brillar con la luz es a través de las buenas obras de las buenas acciones. Pero es interesante estaba leyendo esta mañana muy temprano a las doce y diez de la mañana doce y diez de este día después de la medianoche estaba leyendo sobre la palabra y leí estaba leyendo el libro de César Vidal el nuevo testamento en griego y español de César Vidal mirando la traducción que él hace de bueno vean vuestras buenas obras y es una palabra interesante en el griego se utilizaban dos palabras para bueno dos palabras para bueno una palabra era agatos agatos era una palabra y esa palabra al traducirla cuando tú la traduces se está leyendo griego y traduces encuentras esa palabra tiene que traducirla bueno bueno simplemente bueno 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 pero hay otra palabra que también se puede traducir bueno pero que tiene más significado esta es simplemente bueno la otra palabra es calos calos esa palabra calos es la que usa Jesús cuando dice tus buenas obras buenas es calos pero cuál es la diferencia entre agatos y calos agatos es bueno simplemente bueno nada más pero calos es bueno pero es hermoso a la vez no solamente es bueno y hermoso sino que es atractivo sino que es algo que convence es algo que atrae déjeme dar una ilustración en el hogar porque estamos hablando que la luz debe brillar en casa hay maridos perdonen maridos que hablen veces con ustedes y los invito a hombres de valor empiezo con ustedes hay maridos que son buenos pero son duros son ásperos son cortantes son tajantes pero son buenos trabajan para que no falte nada en la casa son buenos yo conozco muchas esposas que me dicen mi marido es incomparable pero es muy duro hay hombres así en su casa que son buenos que estoy seguro que darían la vida por su familia que estoy seguro que nunca dejarían pasar hambre a su casa harían cualquier cosa para que no falte el pan pero son duros al responder son ásperos al contestar pero son buenos eso no es lo que jesús quiere jesús no quiere a gatos jesús quiere calos aquellos maridos que son buenos pero que son atractivos que traen dulzura que traen encanto que traen belleza que traen hermosura al hogar que bueno es dialogar con una persona que es calos porque no solamente brilla en su casa igual yo quisiera preguntar esta mañana cuantas esposas son a gatos son buenas excelente atienden su casa hacen muchas cosas buenas pero son tajantes son duras alguna que hace no ninguna de ustedes ninguna de ustedes me comunico no solamente los hombres las mujeres también somos buenos muchas veces pero duros permite el señor que no seamos buenos en el sentido de agatos sino buenos en el sentido de calos que somos atractivos no solamente brilla en la casa sino brilla con sus compañeros de trabajo por sus buenas obras tal vez tú eres un buen trabajador espectacular trabajador pero es duro con tus compañeros de trabajo no no es agatos es calos en tus relaciones con otros vas al supermercado a comprar algo y eres bueno eres honesto no te vas a robar nada pero eres duro con el dependiente eres duro con el cajero eres duro con las personas que están allá hay otros que en la comunidad son buenos son buenos en la comunidad magníficos lindos buenos pero son duros son duros en la iglesia con sus hermanos Dios no quiere que seamos agatos sino calos que brillemos con nuestras buenas obras amén amén estamos recibiendo la palabra está siendo clara la palabra por qué no inclinas tu rostro en este momento y se siente que de alguna manera tú has sido agatos duro pide al Señor que te perdone tal vez no habías entendido esto pero viene luz del Señor a veces el Señor se reserva algunos tiempos la luz porque no es el momento pero llega el momento en que brilla con su luz y nos dice hijo quiero que des otro paso porque quiero que te parezcas a mi hijo Jesús las obras que hacía eran buenas él era bueno pero era caloso atractivo dulce armonioso amoroso suave humilde sencillo Señor está preparando esta iglesia para algo grande para algo muy especial para algo muy fuera de lo común sé que vendrá el día en que veremos esa belleza de Jesús porque quiero enfatizar algo muy especial voy a hablar ya no del individuo voy a hablar de otra figura que usa el texto vosotros soy la luz del mundo una ciudad asentada no se puede esconder sentada en una montaña no se puede esconder y no solamente aquí habla del individuo como persona que es luz sino la iglesia como comunidad también somos luz yo me hago una pregunta si los vecinos nos ven a nosotros como iglesia como una comunidad sentada sobre un monte alto que irradia luz a toda la comunidad anhelo que eso se hace anhelo que se hace pero esa luz debe brillar primero dentro de nosotros ser luminarias dentro de nosotros porque a veces pienso lo siguiente a veces me da la sensación que es más fácil ser luz afuera en el mundo que luz en la iglesia porque en la iglesia si todos son luz y yo soy luz en la iglesia para no ser uno de los más debo alumbrar más me comunico yo soy llamado a alumbrar más en la luz brillar en las tinieblas con un poquitito de luz se ilumina pero brillar donde está la luz es otra cosa y Dios quiere que seamos luz en la luz y cuando somos luz en la luz y todos procuramos brillar hermanos esa luz será una luz tan fuerte tan fuerte tan fuerte yo no sé por qué causas por qué situaciones cuando voy por algunas partes del mundo o me llaman de algunas partes del mundo personas que nunca habían conocido que nunca sabía de ellas pero algunos de ellos y más de uno me dicen pastor yo no lo conocía pero ya sabía del tabernáculo de la fe tabernáculo de la fe como comunidad cada día su nombre se extiende más en la tierra se extiende más se extiende más y tenemos buena reputación si alguno de ustedes va a cualquier parte del mundo que tenga relación con nosotros y dice yo soy del tabernáculo de la fe le dan la bienvenida por eso también tengo que cuidarme de las cartas de recomendación que doy porque he dado cartas de recomendación a algunas personas que me piden cartas de recomendación y se van a otras partes y dicen soy del tabernáculo de la fe y han dejado un testimonio horrible y me escriben los hermanos y me dicen aquí vino un hermano de su iglesia y que paso vino con una carta suya pastor como miembro de la iglesia y se supiera las porquerías que has hecho en la iglesia que difícil que triste como siente uno a veces yo no me quiero negar dar una carta de recomendación pero que cuidado que tengo que tener porque no es es el nombre de Cristo es el nombre de la iglesia el que va a ser reconocido o manchado me comunico pero olvidémonos de eso yo tengo el sueño del Señor que a cualquiera de ustedes que mañana tengo que dar una carta de recomendación usted va a brillar en cualquier lugar donde esté va a brillar va a brillar y no me va a hacer quedar no a mí a mí no me hace quedar mal al Señor es de él que se está burlando no del tabernáculo no del pastor es del Señor que se burla es que anhelo sencillamente que esta iglesia como comunidad brille brille y cuando todos lo vean vean el tabernáculo dicen el tabernáculo es modelo aleluya amén díganos hermanos vamos a hacer una comunidad modelo modelo no simplemente una comunidad religiosa sino una comunidad modelo en Apocalipsis 21 23 hablando al final de lo que será la iglesia del Señor es comparada a una ciudad que es la Nueva Jerusalén que llama el capítulo 21 de Apocalipsis yo yo al leer Apocalipsis 21 interpreto entiendo que la Nueva Jerusalén no es otra que la iglesia es una figura para hablar de la iglesia y es una ciudad Jesús dijo una ciudad sentada en un monte alto no se puede esconder sino que brilla y alumbra a todos los que están en tinieblas van a ver la luz que está allá cuando llega Apocalipsis 21 cuando ya todo termina y aparece radiante la iglesia de Jesús dice el Señor la ciudad que es la iglesia no necesita ni sol ni luna que la alumbren porque la gloria de Dios la ilumina escuche que ilumina la iglesia la gloria de Dios díganos hermanos a nosotros nos debe iluminar la gloria de Dios la gloria pero dígaselo a su hermano y dale un abrazo y díganle hermanos en nosotros debe brillar iluminar la gloria de Dios la gloria la gloria del Señor la gloria de Dios y luego dice y el cordero ¿quién es el cordero? Jesús es su lumbrera no necesitamos ninguna otra luz solo la gloria de Dios y la luz del cordero que brille en la iglesia yo sueño hermanos sueño con una iglesia que brillará con la gloria de Dios y que brillará con la luz del cordero con la luz de Jesucristo y esa iglesia estará aquí en esta tierra y esa iglesia estará en este lugar mañana más amplio o más no sé como Dios quiera pero va a brillar en este lugar aleluya seremos como la iglesia del Señor la ciudad de Dios iluminada por la gloria de Dios y por la paz de Jesucristo ¿no dices amén? aleluya por eso contamos se enciende una luz y déjala brillar la luz de Jesús que brille en todo lugar amén no la puedes esconder no te puedes negar se enciende una luz en la oscuridad el mundo en que vivimos es un mundo en tinieblas y Dios nos constituyó como luz del mundo para alumbrar para disipar las tinieblas en primera de Pedro 2.9 dice el Señor pero ustedes son linaje escogido aleluya real sacerdocio nación santa pueblo pueblo que que pertenece a Dios para que proclamen las obras otra vez habla de obras para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable aleluya dígale a su hermano mirando dígale nosotros somos linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable eso es la iglesia del Señor eso ha de ser el tabernáculo de la fe esa es la iglesia que soñamos esa es la iglesia que soñamos una iglesia que brillará con la luz de Cristo brillará con su luz esta mañana tal vez ya era la una y media no sé leyendo el Señor me llevó a un texto de la palabra y me abrió muy directo a mi corazón que me hizo temblar que me preocupó es Isaías 42 6 Dios dice yo el Señor te he llamado en justicia te he tomado de la mano yo te formé y yo te constituí como pacto para el pueblo y como luz para las naciones tiene mucho que ver ese pasaje y sentía que Dios había escogido al tabernáculo para ser luz de las naciones me hizo temblar para eso estamos constituidos como iglesia para hacer luz en las naciones para hacer luz él ya ha hecho lo que debe de hacer nos llamó en justicia nos tomó de la mano nos formó hizo pacto con nosotros y nos estableció como luz a las naciones el tabernáculo de la fe ha de ser luz para Colombia dígale a su hermano el tabernáculo de la fe ha de ser luz para Colombia para Colombia pensar en esto hace temblar hermanos míos quiero recordar espero que mis sugerencias estén listos el objetivo del encuentro de liderazgo que tenemos en breve y lo que tendremos después en junio y lo que tendremos en agosto y lo que tendremos en septiembre y lo que vamos en octubre y lo que vamos en diciembre no es otro que ese prepararnos para hacer luz para brillar no es mi decisión fue la decisión de Jesús él fue el que dijo ustedes son la luz del mundo no soy yo el que le hago el llamado yo lo anhelo pero fue el Señor el que nos invita Señor tú has encendido una luz en Bogotá y parte de esa luz que has encendido se encuentra aquí presente Señor permite que podamos brillar con la luz tuya Señor con la luz que nadie podrá apagar el enemigo el enemigo querrá el enemigo querrá apagarla querrá apagarla con la persecución con el mal entendimiento y con muchas otras cosas pero nunca se apagará la luz que has encendido en este lugar Señor porque lo que estamos aquí Señor regresamos al primer amor y no seremos más luz que más sal que ha perdido su sabor ni luz que se esconde sino sal pura y luz que alumbra en lo alto para que nuestros vecinos la ciudad y Colombia sea iluminada bendigo es cada hermano que hay aquí es una luz es una luz cada uno de ellos es una luz encendida y permite que todos brillemos para tu gloria y para tu honra gracias Padre en el nombre de tu hijo amén abraza a tu hermano y dígale yo soy la luz del mundo yo soy la luz lo que tú eres declaralo yo soy soy eres la luz del mundo deja que brille Cristo en tu vida yo soy la luz yo soy la luz